En la ciudad deachuca En la ciudad de Oroz La ciudad de Oroz La ciudad de Oroz En el ambiente de Mezgúndala Aquí amanecimos Ahí está el B en Bástico ¿Y tú está punta ya? Y la Cintia que en Nía Puebla se levanta La luz sí ¿Y tú? Entonces ¿Qué punta ya? Gracias.